Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Valentino a seguir probando y descubriendo de su línea de perfumes de Born is Roma Los nacidos en Roma están de enhorabuena porque nos ha llegado, ya tenemos la versión intensa de este perfume que como aquí muy bien os lo dicen es un eau de parfum intense de 100 mililitros que tenemos esta edición vemos que la caja, la botella, la presentación que nos van a dar tanto del perfume masculino como femenino es la misma caja, el mismo estilo de botella pero luego va variando un poquillo ese colorcito por supuesto este lo vemos aquí en un degradado rosa-negro que lo podemos ver perfectamente en esta botella bueno a la vista está que es muy parecido a todos los anteriores en primera vista pero vamos a ir a leer las notas las cuales nos van a dar el auténtico carácter de este perfume vamos con la descripción que dice así perfume del año 2023 de la familia ámbar floral con notas de salida de vainilla bourbon y ámbar notas de corazón son tres tipos distintos de jazmín entre los que está el jazmín grandiflorum y luego tiene un fondo de benjuic bueno esta es ni más ni menos la descripción escueta relativamente sencilla pero nos vamos a un perfume que os voy a decir una cosa voy a ser totalmente sincera con vosotras bueno siempre lo soy es lo que hay la cosa es que yo recibí una muestra de este perfume en pleno verano en una de esas compras que hice a una perfumería de Francia me enviaron tanto una muestra masculina como una femenina las probé el perfume masculino me pareció espectacular no sé ni dónde tengo la muestra a ver si la encuentro y ya os cuento pero cuando probé en pleno verano en pleno calor este perfume no pude con él no pude con él tanto fue así se me subió mucho a la cabeza por la intensidad que tiene que lo aparqué la dejé ahí y dije ya hablaré de este perfume he ahí la importancia que muchas veces damos a la época del año de utilizar ciertos perfumes o en qué momento estamos probando qué perfume lo cierto es que hay momentos en los que tú tienes un perfume que es maravilloso utilizarlo en cualquier época del año y no pasa absolutamente nada o tienes una predilección especial y lo puedes llevar todo el año pero he ahí que nos damos cuenta de que a veces utilizar esos perfumes sobre todo suele pasar con el calor estos aromas se nos pueden subir a la cabeza agobiarnos, agotarnos, dejarnos un poquito sin ganas de utilizarlo esto es una experiencia, ¿vale? o sea, ahora que ya estamos entrando en el otoño entra el frescor, de repente me llega el perfume y digo, qué bestia parda, qué bestia parda pero una bestia, pero a lo bueno una bestia impresionante y qué distinta mi percepción olfativa con respecto al perfume ya en una época más llevadera porque efectivamente nos vamos a encontrar con un perfume que tiene una intensidad muy alta un perfume que sobrepasa las 9 horas de duración en piel o sea, os lo juro, me dura absolutamente todo el día puesto la intensidad alta te va a durar 2-3 horas es un perfume muy perceptible perfume que deja rastro y por supuesto, sus cualidades olfativas que se van a hacer notar deja rastro, se deja sentir y se deja notar perfectamente bueno, bien sabiendo que es un perfume de intensidad muy alta ya vosotras sabéis entre que se va a notar algo dulzón de acuerdo sabéis si os conviene o no muy importante ahora bien, ¿a qué huele este perfume? bueno es muy importante tener en cuenta tres tipos distintos de jazmín o sea, vamos a tener un jazmín súper subido en tonalidad que va entremezclado con lo que son las notas de la vainilla bourbon una vainilla más potente una vainilla un poquito más resinosa gracias al ámbar que le acompaña porque incluso si os habéis dado cuenta nos señalan ámbar ya en las notas de salida y en el fondo tenemos benjui que es un tipo de resina un poquito más dulzona casi acaramelada esto hace precisamente que tengamos una sensación de vainilla acaramelada que a mí de salida en este perfume cuando se junta incluso con la tonalidad de los distintos tipos de jazmín me da un tanto sensación frutal acaramelada frutal, un tipo de fruta como si hubiéramos hecho algo, un postre igualmente con la fruta acarameladito y tal pero te da una tonalidad dulce frutal que se entremezcla muy bien con el resto de sensaciones por supuesto, dulce dulce avainillado dulce acaramelado las resinas que contienen te dan esa sensación en conjunto con lo que es la vainilla ya te digo, a mí al principio casi me parece un tono frutal junto con esa vainilla pero luego, por supuesto, lo que son las sensaciones de los jazmines, se notan más todavía te diría casi que es un perfume casi de aroma lineal si te gusta el inicio va a ser casi lo mismo que el corazón del perfume y sí que cuando llegas al fondo del perfume sobre todo sobrevive en la piel una sensación avainillada junto con lo que sería un aroma del jazmín sambac el jazmín sambac cuando queda en la piel si lo habéis probado en otros perfumes es eso lo que te da sensación ya más suave, pero sí, a lo largo del día permanece en la piel y más todavía en ropa así que en este perfume diría que Valentino se ha lucido muy bien en lo que es la calidad del perfume y bueno en tonalidad así nos va a gustar qué edades cómo lo vemos en casa ha gustado ha gustado mucho ya sabéis que una de mis hijas, Marina es súper fan de los perfumes de Valentino Born is Roma este dice que es para ella yo digo espérate un poquito porque a mí me ha súper encantado ciertamente tiene esas tonalidades dulces, agradables que a las chicas más jóvenes de casa les va a gustar pero es que como juega con las resinas las vainillas, etc a mí me vuelve absolutamente loca no lo veo lo veo juvenil pero ya no sólo para nenas lo veo muy ay muy para este otoño-invierno creo que la salida o la presentación de este perfume en pleno calor no es para mí para mí para mi puede parecer no fue lo más adecuado y es ahora cuando es el mejor momento de probarlo disfrutarlo porque la intensidad de este perfume hace que sobreviva al calor yo te diría edades todas siempre y cuando os gusten los perfumes intensos y muy dulces si te gusta lo más personal o suavecito olvídate de este perfume prueba otras versiones dentro de esta colección u otras por supuesto época del año calor no no calor no es que es intenso es que es dulce y eso te puede llevar a que digas oye ya basta un poquito me empalaga me lleva más allá sin embargo en esta época de otoño-invierno vas a encontrarlo como un perfume súper apetecible es que tiene ese toquecito de las resinas tiene el toquecito dulce la vainilla que ya vemos que todo lleva vainilla este otoño-invierno así que desde luego va a ir súper bien sí que diría que es un perfume femenino sobre todo por el alto dulzor en el que nos ha metido en este perfume pero voy a buscar la muestra del perfume masculino de Bornings Roma Intense porque cuando lo probé me pareció maravilloso tengo que encontrarlo y os lo reseño porque en aquel momento lo dejé un poquito aparcado pero creo que merece la pena por supuesto también para los chicos así que creo que este va a ser yo creo que este es el Intense el que más me llega a gustar de los tres el coral me gustó mucho la tonalidad frutal que tenía me gustó muchísimo yo creo que el que menos el amarillo porque es demasiado cítrico para mí eso es para quienes os gusten lo más cítrico y este es la versión que más me gusta no solo por la intensidad sino por lo que me encuentro entre sus aromas así que amigas aquí sí bueno por supuesto no os recomiendo nunca comprar a ciegas porque siempre las decisiones son algo muy personal pero sí que os recomiendo probarlo si os gusta calidad a mí me ha funcionado súper bien calidad intensidad aroma muy rico no te resulta menos a mí tiene aromas que no me resultan raros por supuesto a quienes no os gusten las vainillas ni el jazmín descartarlo ¿de acuerdo? siempre hay que decir las cosas como son pero merece la pena probarlo al resto así que si ya lo has probado ya lo conoces ya sabes cómo es este perfume pues como siempre te invito a que nos cuentes qué te parece que estaremos encantados encantadas de leerte un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós ¡Gracias! ¡Gracias!